Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que hoy les voy a traer una partida jugando el torneo de ayer Pero esta vez en NA sin ping Que nada, les voy a traer una partida que gané que estuvo muy buena Así que nada amigos, espero que les guste mucho Acuérdense que hay un sorteo de 3 packs exclusivos Que uno es la Wonder, la Iconic y el pack inicial Son 3 ganadores distintos, así que tienen el link para poder participar en la descripción Apenas entran ahí, al lado de la descripción de la foto les va a aparecer todos los requisitos Son todos obligatorios, pero ya digo, tienen tiempo todavía Y que hay muchos ganadores, así que nada, participen ahí Muchas gracias por todo, la gente que usa el código COTV en la tienda También se lo voy a agradecer muchísimo que yo gané mucho Y nada, espero que les guste el video gente, disfruten, chau Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver este uno! ¡Tengo la alfa de rotación! ¡Suscríbete! 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 Te voy a ganar. ¿Cuántos puntos vas? ¿Cuánta gente queda? Quedan dos. Un momento de maxi todavía. No te voy bien, te repito. No te voy bien. No tengo maxi. Oh my god. Tiene lanza, creo. Que bien que se la hice, hermano. La gané. Bien. Amigo, tenía de high ground lanzacohete. Me metía dentro de zona para que no me pegue misilazo y le salí de sorpresa, boludo. Acá, zapete. ¿Cuántos? ¿Cuántos puntos? Segunda partida.